Si Cristo no tuvo un cuerpo humano y no murió en una cruz y no resucitó esa cruz, nuestra fe no tiene sentido. Esa es la esencia. Cualquiera tiene un cuerpo humano y muere y nunca más resucita. No alcanza con decir que él fue un gran maestro o que fue un espectro porque el espectro no puede sangrar ni morir como lo hizo. Así que todas estas hipótesis demoníacas quitan la esencia misma de la fe cristiana. El que cree, cualquiera de estas variantes, que no sea que Cristo murió y resucitó en una cruz y que fue un ser humano y que fue Dios hecho hombre, está creyendo una herejía que le va a llevar a la perdición eterna. Hoy quiero un poco hablar de la importancia de recordar que Jesús nació. Porque a mí me parece muy importante recordar que Jesús nació. Porque solo con ese hecho de recordar que Jesús nació, ¿viste? Porque en la Navidad, ¿por qué es? Por más que está tan secularizada, que más que menos entiende lo que es un pesebre. Entiende que, por ejemplo, en un pesebre está un niño, está un establo, está un papá y una mamá, están pastores. Ahí le nació en un lugar específico. Y que más que menos sabe eso. No hace falta ser un gran teólogo ni nada. Por lo menos en este sector del mundo, me imagino en Europa también. Se sabe que en la Navidad, por más secularizado que esté y que Papá Noel tome un protagonismo enorme y la fiesta y todo lo que vos quieras, se sabe que se está recordando la venida de un hombre llamado Jesús de Nazaret que nació de una mujer llamada María, que era virgen, nació en este planeta, en un lugar específico. No nació en Australia, nació en Belén, en Israel. Todos sabemos eso también. También que al nacer un bebé es un ser humano, un hombre. Todos los entornos que están alrededor de ese acontecimiento destruyen y echan por tierra herejías y mentiras que se dijeron de Jesús todos estos siglos. En el primer y segundo siglo, por ejemplo, es muy importante lo que te voy a mostrar. El gnosticismo, que eran los gnósticos, el primer gran movimiento herético que atacó la doctrina cristiana. Fue algo que casi eliminó la iglesia cristiana. O sea, fue tal vez uno de los ataques más fuertes que ha recibido en la historia de la humanidad el gnosticismo en aquella época. Ellos sugerían que Jesús no tuvo nunca un cuerpo humano, entre otras cosas. Y si no tuvo un cuerpo humano, tampoco pudo haber sufrido todas las limitaciones que un cuerpo humano sufre. Como él sufrió, por ejemplo, el dolor físico, el dolor emocional, el sangrar, el morir. Eso solamente lo puede hacer una persona que tiene un cuerpo. Ellos decían que lo material es intrínsecamente malo y lo espiritual es intrínsecamente bueno. Por eso es que todo lo material se corrompe, se destruye, se transforma hasta una silla, un animal, un insecto, un ser humano. Todos nos corrompemos, hablando de corrupción, en la parte física ahora. Se descompone el cuerpo, envejece, muere y vuelve a la tierra. Eso jamás puede estar limitado a un Dios, ellos decían. Entonces, si Dios, Jesús, era un cuerpo humano, como decían los apóstoles, que murió, sangró, resucitó, etc., sufrió, necesitó alimentación, vestido, etc., entonces no pudo haber sido Dios porque Dios no puede tener nada material porque lo material es malo, lo espiritual es bueno. Bueno, ahora, con respecto a esto, tenemos un poco que mirar qué dice Efesios 2.20, un versículo clave de la fe cristiana. Por favor, si tenés tu biblia, abrí, vamos a leer. Dice Efesios 2.20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal pie de ángulo Jesucristo. ¿Qué dice acá el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo? Edifiquen sus vidas espirituales, sus criterios, sus conceptos, edifiquen lo que ustedes creen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes son los apóstoles y los profetas? Los que escribió en la Biblia, esta Biblia, esta Biblia. Escribieron los profetas mayoritariamente del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento. Y el principal mensaje, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el Antiguo, es la venida del Mesías y los cuatro evangelios son el Mesías hablando. Y luego todas las cartas apostólicas es qué ocurrió con la iglesia, el legado de Jesús, el mensaje de Jesús, la doctrina cristiana y el futuro del Apocalipsis que todavía no ocurrió. Está todo el estudio de la humanidad, el fundamento, los apóstoles y profetas, siendo la principal pie de ángulo Jesucristo. ¿Qué es lo que se dice acá? Si ustedes son cristianos de verdad, tienen que creer lo que la Biblia dice. Punto. Lo que escribió en los apóstoles y profetas. Ahora, hoy se sigue diciendo miles de mentiras de Jesús. Les voy a contar algunas. Algunos dicen no existió Jesús. Es una corriente atea, escéptica. No existió. Ni como hombre. O sea, no existió. Un invento. Un invento. No existió. Perfecto. Ya está. Otros dicen que sí existió. Creo que fue un hombre más. Un revolucionario judío del siglo I. Y punto. Le quitan todo mérito. Otros van a otro extremo. Y dicen, sí, él existió, pero fue un espectro, un espíritu incorpóreo que trajo una iluminación. ¿Verdad? Otros dicen que vivió una larga vida, como en este programa que yo estuve en Semana Santa, ese debate con un sacerdote, un rabino y un sheik de una línea del islam, porque tampoco representa todo el islam, tengo que ser claro, que Jesús murió de viejo casado con hijo en Cachemira. Estos millones de personas lo creen. Millones de personas. Ahora, otros dicen que nunca murió, este es el islam. El islam oficialmente cree que Jesús nunca murió. Él le considera un profeta, un hombre santo, pero que fue llevado al cielo en cuerpo y alma y Judas tomó el aspecto de Jesús y fue crucificado como castigo por su traición. Pero Jesús no vio muerte y volverá. ¿Pero qué pasa con esto? Esto destruye totalmente la esencia del cristianismo. Cualquiera de esas cosas, que murió de viejo, que no existió o que fue solamente un hombre o que fue transformado y fue llevado al cielo sin ver muerte. Cualquiera de estas opciones quitan la esencia misma de la fe cristiana que está en 1 Corintios 15, 13, 14. Y vamos a leer, vamos a leer varios versículos, esto es un estudio bíblico de Navidad. 1 Corintios 15, 14 dice, dice 13 y 14. Porque si no hay resurrección, o sea, no hubo muerte previa de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea que, si Cristo no tuvo un cuerpo humano y no murió en una cruz y no resucitó esa cruz, nuestra fe no tiene sentido. No alcanza con decir que tuvo un cuerpo humano, no alcanza con decir que murió. Alcanza con decir que tuvo un cuerpo humano que murió y resucitó, esa es la esencia. Cualquiera tiene un cuerpo humano y muere y nunca más resucita. No alcanza con decir que él fue un gran maestro o que fue un espectro porque el espectro no puede sangrar ni morir como lo hizo. Así que todas estas hipótesis demoníacas quitan la esencia misma de la fe cristiana. El que cree, cualquiera de estas variantes que no sea, que Cristo murió y resucitó en una cruz y que fue un ser humano y que fue Dios hecho hombre, está creyendo una herejía que le va a llevar a la perdición eterna. No es poca cosa lo que estoy diciendo hoy, por lo menos a nivel espiritual. En las últimas décadas también surgió una hipótesis de que Jesús es un extraterrestre que nos trajo sabiduría de otros mundos. Incluso argumentan bíblicamente porque Jesús dijo en Juan 18, 36, mi reino no es de este mundo. Y que cuando él ascendió al cielo, como nos cuentan los evangelios, le envolvió una nube y se perdió a la vista a sus discípulos que estaban presentes. Esa nube, según ellos, era un camuflaje de una nave espacial. La misma que le acompañó la nube en el desierto a los israelitas cuando salieron de Egipto. De que para disimular eso, ¿verdad?, ponen una nube porque el mundo no está preparado para poder ver tal y cual que era una nave espacial. Mi pregunta es esta, ¿verdad?, el que cree eso. ¿Cómo sabes que había una nave espacial y no un elefante rosado o una casa o una jirafa? O sea, ¿de dónde quitaste? ¿Cuál es tu fundamento? ¿En qué argumentas tu hipótesis para decir qué? O sea, es la imaginación nomás la gente, admito. Interesante imaginación, ¿verdad? Pueden ser grandes guionistas, pero de ahí a que sea verdad, es una ridiculez. Entonces, ahora, yo digo una cosa, sí, sí, de acuerdo. Jesús no era de este mundo, Él lo dijo, porque Él creó el universo, no está limitado a la tierra. Hemos leído hace 15 días en un estudio bíblico en Juan 1, capítulo 1, 2 y 3, que dice que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios y que todas las cosas fueron hechas por el verbo, o sea, por Jesús. Claramente está afirmando que Jesús no es de este mundo porque Él creó este planeta. Ahora, toda esta hipótesis, y hay que decirlo claramente, son demoníacas. ¿Por qué? Nos vienen de un razonamiento humano caído meramente. Tienen una inspiración diabólica, y les voy a demostrar bíblicamente. Es una inspiración demoníaca. ¿Por qué? Porque pretende desviar la mirada del verdadero Cristo, del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Y tú, aquel que cree cualquier cosa que no está en la Biblia, que es la palabra de Dios, no hay poca cosa, está diciendo que la Biblia miente, por lo tanto Dios miente, y lo tratan de mentiroso. Si yo digo, creo que Jesús murió en Cachemira, o si yo digo, creo que Jesús no resucitó, o si yo creo que Jesús fue un gran maestro como Krishna y como Buda, estoy diciendo, no creo lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice otra cosa, es mentira, porque yo lógicamente quiero creer la verdad. Y si para mí es una verdad que Jesús no murió resucitó y no fue Dios hecho hombre, entonces la Biblia es una mentira. Es algo muy grande decir que la Biblia es mentira, porque al decir que la Biblia es mentira, es una blasfemia que dice que Dios es mentiroso. No lo va a tomar Dios en poco. De hecho, ya esto lo admitió Juan en Primera de Juan 4, 1 al 6. Yo quiero leer con ustedes, es el libro Primera de Juan, hacia el final de la Biblia, capítulo 4. Eso quiero leer con ustedes, por favor, abran su Biblia. Miren el argumento que le estoy dando bíblicamente y apologéticamente. Esto para mí es muy serio, y para cualquiera de ustedes también debería serlo. Dice Primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, espíritu en minúscula, sino probad los espíritus y son de Dios. Porque muchos falsos profetas en quienes esos espíritus están encarnados, falsos profetas, han salido por el mundo a decir cualquier cosa, como lo que he dicho recién. Muchos falsos profetas, con un espíritu de engaño, han salido al mundo. Dice, en esto conocerte el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en mayúscula, todo espíritu o persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. O sea, que vino como un cuerpo humano. ¿Estamos? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo. O sea, que una persona que dice, yo no creo que Jesús es lo que la Biblia dice que es, creo cualquier otra cosa, inclusive que fue un gran profeta y un gran maestro, y al admiro y le amo, y sus enseñanzas fueron pacifistas, y vos tengas todos los mejores locos. Yo quiero decirte que vos sos un enemigo de Cristo, sos un anticristo. Porque vos estás diciéndole a Jesús, vos no sos lo que vos decís que sos, vos no sos lo que tu Padre dice que sos, vos no sos lo que el Espíritu de Dios testifica que sos, vos no sos lo que la Palabra de Dios que es la Biblia dice que sos, vos no sos eso, vos sos algo menor a eso. Por eso dice acá el apóstol, este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en este mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, claro. Netflix, el otro, ¿cómo se llama? Discovery, investigaciones, documentales, en internet, canales, youtubers, hablan de Jesús, en las radios, en la televisión, cualquier cosa, menos lo que la Biblia dice. Que se encontraron los huesos de Jesús, no sé en qué lugar de Jerusalén, que se presume, no sé que Jesús estuvo en tal lugar, que él trajo su sabiduría a la India. Miren el mundo, el mundo, miles de cosas se dicen, miles, pero solamente en la iglesia se predica la verdad. Ahora, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Esta semana una mujer me puso en mis redes sociales cuando hablé de Jesús, que fue un maestro más, que fue como Krishna y que fue como estos Buda, y puso una imagen de los tres diciendo, tres iluminados que nos enseñaron el camino a seguir, todos los caminos son buenos. Yo le puse señora, una mujer, miré, era creo que de una ciudad del interior, señora, una mujer joven, le dije, le paso este artículo para que usted sepa lo que la Biblia dice de Jesús. No yo, la Biblia, usted puede hacer su estudio, le envío un artículo, acto seguido, a vos no te vas a creer nada, ladrón que le quitas la plata a la gente, ahí mismo le bloqueé porque eso es hacer lo que la Biblia dice, sacudir tu ropa, bloqueo o sacudir tu ropa, o sea, yo no tengo más nada que hacer ahí. Le di perla a un cerdo, el cerdo pisoteó el artículo, se dio vuelta y me destrozó, tocó mi moral, que soy un ladrón. Esa mujer, Dios quiera que no ocurra, muere hoy o mañana o dentro de 50 años con esa condición, y se va eternamente y para siempre a un lado de fuego donde no hay descanso, ni suspiro, ni consuelo, el resto de su vida eternamente y para siempre. Es muy duro, es muy duro. La advertencia es clara y es clara en que no pasaremos por inocentes por lo menos los que vivimos en esta parte del mundo. El credo de los apóstoles. ¿Quién conoce el credo de los apóstoles? Gloria a Dios que se nos enseñó el credo de los apóstoles. Nosotros como iglesia vamos a enseñar el credo de los apóstoles a nuestros niños y también me gustaría que ustedes lo aprendan. El credo de los apóstoles es el resumen de la fe cristiana. Es algo que salvó la fe cristiana en un momento dado. No es que un día dijeran un montón de obispos vamos a juntarnos un poco a hacer un credo. No, ya. Eso hubo distintas etapas. Inclusive 1 Corintios 15 ya es un pequeño credo de la Biblia. Que Jesús murió, que resucitó, como está escrito, que resucitó al tercer día, como está escrito, que lo vieron fulano, mengano, los apóstoles, más de 500 hermanos, como está... O sea, es un credo. El credo surge porque había tanta herejía y había tanta ignorancia, analfabetismo y no había Biblias que los líderes de la iglesia en esa época resumieron la fe cristiana y les enseñaban de memoria y les decían si alguien les enseña algo que no está en este credo no es de Dios porque este es el resumen de la doctrina cristiana. Voy a leerles. Y vamos a mirar un ratito la particularidad del credo. Esto es fundamental. Esto es carne con cuero. Esto no es lechita. Acá vas a recibir palabra en serio. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra. Punto. Ahí habló de Dios Padre. Segundo. Creo en Jesucristo, la segunda persona de la Deidad. Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diesta de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Punto. Ahí habló de Jesús. Tercero. Creo en el Espíritu Santo. Punto. Nada más. Creo en la Santa Iglesia Universal universal o católica. La palabra católica es universal. Nosotros somos católicos, pero no romanos. Católicos en el sentido de la Iglesia Universal de Cristo que está en todo el mundo. Toda persona que predica la palabra de Dios, toda persona que es inscrito es un cristiano católico. Los ortodoxos, diegos, de Alejandría, de Rusia, no son romanos, pero son católicos ortodoxos. Los católicos romanos que están más influenciados en Occidente son católicos romanos porque sucesan en Roma. Pero los protestantes, y no se bloqueen por esta palabra, somos protestantes católicos, pero no por Roma, sino por la universalidad de la Iglesia. ¿Me estoy explicando, gente linda? Entonces, para alguno, para no confundir, colocan Iglesia Universal que es un sinónimo. Podés decirlo, la Santa Iglesia Católica o la Santa Iglesia Universal. Que creemos, por supuesto, todos los que tienen a Cristo, más allá de su denominación, más allá de algunas diferencias doctrinales no fundamentales, son parte de la Iglesia Universal del mundo. ¿Creemos en qué? La comunión de los santos, que somos nosotros. ¿Creemos en qué? En el perdón del pecado, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acá está. Esto es algo magnífico. Magnífico. Maravilloso. Uno de los legados más importantes de la humanidad es el credo. Nuestros hijos tienen que saberlo en memoria. Ustedes tienen que saberlo en memoria. Y vamos a explicar con más profundidad después. Pero acá hay ocho doctrinas fundamentales en este credo. ¿Cuál es la particularidad? Primer lugar, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Punto. Ya está. Eso es Dios. Después viene, ¿y Jesús? Creo en Jesucristo. Hasta Jesucristo lo lleva a otra cosa. Porque Jesús es una cosa, Cristo es otra cosa, Jesucristo es otra cosa. El hombre ungido. Esto tenemos para varias predicas. Su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por la gracia en el Espíritu Santo, nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponceo Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí venía a jugar vivo y muerto. Punto. Después, creo en el Espíritu Santo. Chao. La Santa Iglesia Universal. Chao. La Comunidad de los Santos. Chao. El perdón de los pecados. La Resucitación de los Muertos. La Vía Eterna. Amén. ¿Cuál es el detalle? De Jesús ocupa más del 60% de toda esta doctrina. ¿Por qué? Porque de un principio siempre fue Jesús el problema. Entonces, la Iglesia, luego de leer las cartas apostólicas, luego de siglos de predicación, de debate, de concilio, llegó a la conclusión de que este era y no otro, el Cristo que se nos revela. De esto voy a hablar en otro momento con mayor profundidad. Profundidad tremenda. Ustedes tienen que saber así al dedillo todo cristiano lo que estoy diciendo hoy. Ocho doctrinas. Ahora, ocupa el principal espacio Jesús porque esa siempre fue la controversia y el ataque diabólico sobre Dios. Negar quién es, quién Dios dice que es Jesús y su función principal la salvación de las almas. Nos vino enseñando un nuevo camino de iluminación. No, no. Jesús, la unidad, Jesús no aceptaría todo, sí, pero no te va a dejar así. Jesús es amor, sí, pero el amor implica que va a lo que quiera. Jesús no discrimina a nadie, sí, pero Él también dijo el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no es el recargo de esparrama y le dijo a todos sus otros iluminados yo soy el camino y le haré la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso no es necesariamente inclusivo ni pluralista y hay que decirlo porque supuestamente los cristianos somos los cuadrados y Jesús fue el muy bueno. No, Jesús fue muy bueno pero Él sabía que la verdad dividía, no vino a traer paz sino espada porque sabía que en el momento que Él diga la verdad muchos no le iba a gustar. La Biblia declara claramente quién es Jesús. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia escúcheme por favor ha sobrevivido victoriosamente todos los siglos y pruebas de la historia. Ha sido estudiada, investigada, aceptada por miles de estudiosos que llegaron a la conclusión de que su mensaje es verdad, creíble y comprobable y dieron su vida por esta convicción. La Biblia puede resistir las pruebas de la veracidad de distintas maneras, históricamente, teológicamente, geográficamente, arqueológicamente. ¿Por qué ir a otras fuentes? Yo pregunto. ¿Por qué creer en alguna fuente aislada, prejuiciosa, un documental que nadie sabe de dónde viene la información, un artículo que apareció en Internet? ¿Por qué creerle a gente no seria y desechar algo tan serio? Pregunto algo. ¿Por qué creer a gente no autorizada ni preparada convenientemente, ni científica, ni arqueológica, ni históricamente, ni teológicamente? Yo pregunto o les digo, ¿se dan cuenta que desechar la Biblia y aceptar otra fuente que la contradiga es un acto irracional y sumamente peligroso que compromete nuestra salvación? Es como que de repente yo diga le quiero conocer a una persona tal, voy a hablar con su padre, con su madre, con su hermano y viene un tipo que dice escuché algo de ese hombre y yo hablé con toda su familia en detalle, me muestran fotos, me muestran etapas de su vida y alguien dice por ahí me contaron parece que aunque nunca le vi y decido creerle a él que dice de esa persona que a toda su familia y todas las pruebas que me ha dado, no es razonable eso. Ahora, hay miles de millones de documentos que se contradicen unos a otros, ¿es más racional darle eso a ello o a la Biblia esa confianza? Ahora, alguien que me dice yo no creo que Jesús sea lo que la Biblia dice ser, yo creo que Jesús fue un gran maestro nomás o fue un hombre casado con hijos o fue un revolucionario que murió asesinado y quedó en él. Yo te pregunto una cosa, ¿hice un estudio profundo histórico filosófico teológico arqueológico lo suficientemente sólido como para desechar la escritura y aceptar otra fuente? La absoluta mayoría no te va a poder responder esta pregunta y si es sincero te va a decir no sé ni filósofo ni historia de Dios ni teólogo ni nada yo no creo nomás leí así bien documentado leí el código de Da Vinci que osados somos y decimos a Dios no, yo tendría un poquito más de miedo por lo menos si voy a sentar postura voy a tratar más o menos de ver un poco que es lo que creo le cayó ahí un spam le cayó leyó como en todo porque nosotros este mundo está así lee así tal cosa pasó y ya atacamos leímos ahí nomás ni siquiera profundizamos de hecho Proverbio 18 1 dice el que se desvía su deseo busca eso es como lo que pasa en el fondo y R.C. Sproul que fue un gran teólogo dijo y Apolo Jeta cristiano murió hace poco dijo el problema para creer en Dios no es intelectual sino moral o sea no queremos aceptar porque implicaría dejar un estilo de vida pecaminoso y caído que nos gusta el adultero de dejar de adulterar el ladrón de robar el violento de agredir el orgulloso se tiene que humillar y a la carne no le gusta eso a usted le gusta a mí me gusta el resultado de la humillación no el proceso los casados tenemos que bancarnos unos a otros no podemos ir ahí a estar con otra persona mientras nos pasa la argelería tenemos que humillarnos pedirnos perdón perdonar son cosas que no es agradable dar la otra mejilla no, no es fácil entonces vamos a creer lo que más contribuye a la carne a lo que a nadie ofenda espectacular voy a llegar a un lugar y decir por ejemplo tu compañero trabaja una cena y decís no querés orar y dar unas palabras por favor vos que sos cristiana y vos decís sí compañeros y compañeras como están todos bueno ya que me dan esta oportunidad yo quiero decirles que lo que recordamos hoy no es poca cosa Cristo vino al mundo para salvarnos nuestros pecados eso dice Mateo 1.21 y acá no se trata de comer de beber divertirnos visitar un pesebre acá se trata que realmente tengamos una convicción verdadera e interna de que Cristo es el único salvador el único mediador de los hombres y ninguna persona que crea otra cosa que no sea esa pueda ser salva y si hoy nos toca partir a la eternidad Dios nos guarde libre compañero y compañera ustedes están preparados para enfrentar ese juicio solamente fulana vos me dijiste la otra vez que creías en la iluminación eso es un error eso no es bíblico es un demoniaco y te lo tengo que decir a vos también vos estás equivocado esa no es tu fe no es un ambiente agradable ahora llega vos que tal bueno discúlpeme yo quiero decirle que Dios nos ama a todos a vos te ama a vos también a todos nos ama no importa lo que hagamos Él nos da un libre alegrío Él quiere que seamos felices vos sos feliz con tu actual esposa que le dejaste por la anterior sé feliz y vos con tu identidad no binaria te sentís bien sé feliz y vos vos que sos morocho no, no me digas morocho es una ofensa perdón perdón y vos que sos vos sos mujer o hombre mujer aunque soy un hombre bueno entonces tú estás entre rebella al que es morocho no le puedes decir morocho al que es hombre no le puedes decir mujer tú o sea tú donde vengan Jesús es amor Jesús es paz peace and love ¿quién no te va a amar? a alguien le ofendes es por eso que yo tuve que decir lo que dije en aquel programa ustedes piensan que mi esposa es la única capaz que de verdad sabe que no les miento cuando yo digo todos los caminos van al cielo hasta los ateos van al cielo Jesús murió en Cachemira Jesús es lo que la Biblia dice hay el único camino al cielo los ateos no se salvan usted le dije al pobre muchacho que a lo mejor fue el más sincero de todos porque vino en un país que nada creen lo que él dice pues él dice obviamente fue mucho más digno que los otros dos que estando en un país donde pudo haber dicho la verdad no lo dijeron pero vos tenés que aceptar la Cristo en punto de Salvador al Sheikh le dije y me sentí así súper incómodo te lo digo mi humanidad esa fue la fuerza porque les pido yo a Dios que me dé oportunidad y bueno y eso que al afuera me subí a mi auto y me fui a mi casa no es que me llevan a la cárcel porque no es una verdad liviana es impopular y lo más argel de todo esto es que no es un criterio mío ni una interpretación mía a este país que es mayoritariamente católico le digo esto es lo que dice tu doctrina de fe y conducta a los evangélicos de este país esto es lo que dice tu libro de fe y conducta hay pluralismo en la fe porque Dios no puede ser pluralista porque la verdad es una sola las opiniones son variadas pero la verdad es una sola yo puedo opinar cualquier cosa yo puedo también opinar que está este atandarte hay dos camellos y cuatro jirafas pero eso no significa que haya eso ahí atrás ahora escúcheme bien gente linda porque no solamente a ustedes les predico también a lo que nos están oyendo y en fe espero que también estén oyendo mucha gente que no está en la fe cristiana escúcheme Jesús no puede ser todo lo que la gente cree que es por ejemplo Él es una persona claro tiene una identidad tiene características y atributos únicos y exclusivos como vos también como persona por ejemplo Jesús no puede ser Dios y no Dios Jesús no puede ser casado y no casado Jesús no puede ser que tenga un cuerpo y que no tenga un cuerpo que murió y resucitó a los 33 años y que vivió hasta morir de viejo por causas naturales en Cachemira no puede ser al mismo tiempo eso Él no pudo haber sido extraterrestre perdón terrestre y marciano al mismo tiempo es como nosotros ¿verdad? tenemos características te pongo un ejemplo personal yo me llamo Emilio Agüero tengo un metro noventa de estatura soy trigueño paraguayo casado con Lilian con tres hijos y pastor ese soy yo pero alguien podría decir no Emilio Agüero un tipo de rubio ojo azul un metro sesenta mecánico aeronáutico soltero de sesenta y dos años de edad otro podría decir no Emilio Agüero una señora de setenta años viuda abuela diez nietos ama de casa yo no puedo ser todo lo que la gente se imagina que yo soy me explico Jesús no puede ser todo lo que la gente se imagina y está todo bien para mí fue para mí fue no existe ese Jesús hay un solo Jesús lo mismo Jesús él es lo que la Biblia dice que es él y su historia es lo que la Biblia dice que fue lo mismo que su enseñanza y su legado y su misión él no puede ser todas las cosas que la gente se imagina porque por más convencido que estés si no es quien la Biblia dice que es entonces tienes un Jesús falso ahora ¿quién es Jesús para vos? esta es la pregunta clave en mi mensaje la respuesta a esta pregunta escúcheme por favor gente esta pregunta ¿quién es Jesús para vos? definirá tu eternidad no es poca cosa gente no es que Dios va a decir ah creyó con sinceridad no es poca cosa la Biblia no da margen para suponer que Jesús fue solo un profeta o un maestro tenía el elogio José S. Lewis rápido este hombre fue por Jesús dice se celebra un gran pensador inglés teólogo apologeta gran brillante un hombre profundísimo dice este fue este hombre Jesús fue y es el hijo de Dios o de lo contrario fue un loco o algo peor usted puede hacerlo callar por tonto puede escupirlo y matarlo como un demonio o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano él no ha dejado esa opción abierta para nosotros él no tuvo nunca la intención de presentarse como un mero humano William MacDonald que otro apologeta autor del libro dijo al estudiar el mensaje de Jesús el mensaje de Jesús y dijo hay solamente tres conclusiones a las que podemos llegar o este fue un mentiroso o fue un loco o era lo que decía ser no hay opción mentiroso ¿por qué? porque pudo haber sido un mentiroso pudo haber mentido alevosamente y decir yo le decía a toda la gente que soy idiota hombre y le miento pero eso sería un problema porque no sería un buen maestro un buen maestro no miente te voy a regresar un rato más vamos primero a escucharle a Jesús quien decía que él era según la Biblia primero Jesús mismo dice en Juan 10.30 escúcheme nadie mira su Biblia mírenme a mí Juan 10.30 yo y el Padre uno somos dijo Jesús pregunto ahí él dijo yo soy Dios te va a ser el no ahí no dijo yo soy Dios dice yo y el Padre somos uno así como vos también puedes ser uno con Dios en un mismo espíritu en un mismo sentido en una misma esencia pero sin embargo cuando Jesús dijo yo y el Padre somos uno en Juan 10.33 los fariseos le dijeron por buena obra no te apedrearemos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios o sea Jesús dijo yo y el Padre somos uno vamos a apedrearte por blasfemo porque te haces Dios siendo hombre los judíos entendían la declaración de Jesús como una afirmación de ser Dios así lo entendieron por eso fue esa respuesta ¿entienden? en los siguientes versículos Jesús nunca corrige a los judíos diciéndoles yo no me hago Dios ustedes me hago caro lo que digo no es lo que entiendan no no él no dijo no 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 es así eso indica que Jesús verdaderamente estaba diciendo lo que era al declarar yo y el Padre somos uno en Juan 10.30 pero en Juan 8.58 es otro ejemplo que Jesús dijo de cierto de cierto digo antes que Abraham fuese yo soy aquí hay dos problemas o no sabía conjugar bien los verbos porque antes que Abraham fuese yo soy bueno antes que Abraham fuese yo era o él estaba haciendo una aplicación directa esos 3.14 cuando Moisés le dice a Dios me voy a hablar con los judíos para liberar pero yo me voy a preguntar ¿cómo es tu nombre? y le dijo Dios mi nombre es yo soy yo soy el que soy entonces cuando acá Jesús dice de cierto digo que antes que Abraham fuese yo soy habla de que ya existía antes de Abraham voy yo no existía antes de Abraham y un hombre existió antes de su nacimiento y encima su nombre es como el de Dios yo soy ya fue tomaron entonces piedras para arrojarse la dice en Juan 8.58 nuevamente ¿entendieron lo que dijo? Jesús anunciando su identidad como yo soy estaba diciendo yo soy Dios nuevamente ¿por qué los judíos querían nuevamente apedrearle? por la blasfemia de decir que él era Dios en Juan 1.1 que estudiamos hace 15 días es categórico el verbo era Dios dice y en Juan 1.14 dice aquel verbo fue hecho carne esto indica claramente que Jesús es Dios en la carne Tomás el discípulo más escéptico que dijo hasta que yo no meta mi dedo acá no les toque no voy a creer que resucitó cuando por fin le apareció Jesús y le dijo no seas incrédulo sino creyente él le metió el dedo en el costado y dijo Señor mío y Dios mío Jesús no lo corrigió Juan 20 no es que dijo Dios mío como decimos nosotros cuando le vemos de repente a alguien no Señor mío y Dios mío y le adoró y Jesús no dijo parate no no tampoco eso yo soy un hombre resucité pero no soy Dios no Señor mío y Dios mío ahora el apóstol Pablo dice en Tito 2.13 nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo el apóstol Pedro dice lo mismo nuestro Dios y Salvador Jesucristo 2 Pedro 1.1 y también dio el Padre testigo la completa idea de Jesús cuando en la profecía mesiánica le dice al Hijo tu trono o Dios es eterno y para siempre cetro de justicia al cetro de tu reino las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento también hablan de la Deidad el famoso versículo de Isaías 9.6 que vamos a escuchar mucho los que escuchamos música cristiana es esto porque un niño nos ha nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz esos no son nombres humanos clara e innegablemente Jesús afirmaba ser Dios si Él no es Dios entonces es un mentiroso y por lo tanto no es un profeta ni mucho menos un buen maestro un buen maestro no está mintiendo a su alumno ni tampoco un hombre devoto porque un hombre devoto se espera que no sea mentiroso si mentía y sabía que mentía lo cual lo haría mentiroso lo hace un estafador timador inmoral y perverso y es el demonio más grande que se encarnó en la tierra atende atende lo que estoy diciendo si Él mentía alejosamente pero puede ser también que sea loco porque los locos a veces creen cosas con sinceridad pero no lo son como eso se cree en Napoleón y viven en la calle y su sombrero es de papel diario ¿verdad? Usted da cuenta que no está bien de la cabeza pero mirá hay locos que dicen grandes ¿verdad? de cierto hay muchos locos que dicen cosas muy interesantes por ejemplo en la zona del Mercado 4 ahí hay muchos locos ¿y saben por qué? pues yo me crié ahí porque en aquella época no sé hoy el hospital neuropsiquiátrico le soltaba a los locos inofensivos para que se rebusquen para su comida porque no había presupuesto antes no sé hoy y esos locos ¿dónde iban a parar? ¿dónde hay comida? ¿dónde hay gente solidaria? ¿dónde hay gente que le va a dar un plato comida o va a encontrar aunque sea y vos te vas por Mercado 4 y es una bendición yo le bendigo a ese sector de la ciudad gracias a ellos comen los pobres si vos te quejas los precios entre nosotros un paréntesis anda en vez de ir al súper andate ahí y vas a encontrar por 300 mil y comprar un súper por un millón eso sí 44 horas de calor vas a terminar más mojado no solo por tu sudor por el sudor de 20 personas para que se te cruzaron pero vas a estar económicamente mucho mejor vas a comprar comida rica vas a encontrar frutas verduras carne barata y tu autoestima va a estar por el cielo sí ¿sabes por qué? porque cuando vos caminas por lo menos así el soceo que están así por acá llegas a caminar y las chicas están diciendo pasa pues ese rey pasa pues churro mis rey papitos lindos acá tengo para tu vaquero y así tu autoestima en una cuadra es una gran bendición y la gente ay yo no me ese es el lugar que tenés que ir te conviene vas a tener la oportunidad de servirle a un pobre vas a encontrar mendigo vas a poder darle un 10.000i un 5.000i vas a poder predicar las palabras todos te saludan bien todos son espectaculares y también hay locos y hay locos inteligentes había uno en mi época de joven que los muchachos para reírse él le tomaba el pelo él andaba con harapo a veces inclusive tenemos que impedir que coma comida al suelo y le decían ¿qué querés? una moneda de 1.000 o uno de 500 y él siempre agrada el de 500 los muchachos se veían que bobo que bobo y al día siguiente pulano vale la importada ¿qué querés? tení 1.000 tení 500 y agarramos el de 500 los muchachos nos reíamos dos o tres veces al día le hacíamos el chiste y hasta que uno le dijo ay que pandebuero y te le dijo sos tonto le dijo ¿por qué agarrar el de 1.000? si puedo agarrar el de 500 y le dijo el otro el de 500 perdón y puedo agarrar el de 1.000 y le dijo no pues la 6 ya agarraron la 1.000 entonces ya puedo para mí me hacían la chiste si yo agarrarro el de 1.000 ya no me van a hacer el chiste le dijo atendido loco es más vivo que esos 10 que le hicieron durante 6 meses el chiste le quitó 100.000 ya que capo es inteligente podría dar clases de finanzas más de uno acá y vi esta harapo y estaba por el mercado y andaba descalzo era un loco sí y dijo algo inteligentísimo sí algo muy curioso sí pero no puede sustentar con el tiempo eso son flashes nomás después ya al ratito dijo me voy en tal lugar porque me tengo que ir a la luna te dice se acabó su luz Jesús era un loco el problema está en su mensaje en su carácter de eso vamos a hablar en otras predicas un loco no puede tener el carácter de Jesús ni la profundidad de su pensamiento de manera consistente durante tantos años entonces la única opción es que él era lo que la Biblia dice que era ahora ¿por qué es tan importante la pregunta acerca de la verdadera identidad de Jesús? ¿por qué es tan importante que Jesús tiene que ser Dios? ¿saben por qué? porque hasta plantea un problema filosófico y teológico solamente Dios podía soportar la ira de Dios solamente Dios puede salvar a la humanidad solamente Dios podía soportar el castigo del pecado solamente Dios podía estar sin pecado toda una vida ni siquiera el pensamiento ¿qué hombre puede lograr eso? ¿qué mujer puede lograr sin pecar? dice que así como los leopardos tienen mancha el hombre no puede dejar de pecar es imposible solamente un ser infinito pudo haber soportado un castigo infinito según Romanos 5.8 y Corintios 5.21 Jesús tenía que ser Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir y la salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo la deidad de Jesús es la razón por el cual él es el único camino de salvación la deidad de Jesús es la razón por la que él puede decir escuchen esto no puede decir un hombre yo soy el camino no es que yo tengo el camino les muestro el camino yo soy yo soy la verdad no es que yo tengo la verdad puedo decir muchas verdades yo soy la verdad yo soy la vida no es que yo tengo vida yo no tengo vida pero yo no soy la vida yo no puedo darte vida yo no puedo prolongar mi vida yo no soy el que decidí empezar a vivir entender la diferencia entre tener vida y ser el dueño de la vida eso no puede ser un hombre con esa sola declaración yo soy la vida ya te das cuenta que no habla un hombre habla alguien que dice ser un Dios y dice nadie viene al Padre sino por mí y ahí él le tiró a todos los grandes maestros que dicen por la gente que son otros iluminados que nos enseñaron caminos todos están muertos Buda dijo sigo en busca de la verdad antes de morir Mahoma nunca proclamó ser la verdad y murió y chao Krishna la misma cosa Moisés ni que hablar surge un hombre que dice yo soy el camino nadie viene al Padre sino por mí ahora podemos dar muchos argumentos racionales y teológicos y filosóficos y apologéticos pero al último esa convicción dice nadie puede llamar a Cristo Señor si no le fue dado al Padre es una extraordinaria experiencia un milagro yo estoy orando por eso porque yo cada vez me doy más cuenta que no se trata de mi predicación o de la audiencia o de la música o de cada vez estoy más convencido que solamente el Espíritu Santo puede convencer a una persona de pecado justicia y juicio según Juan 16 esta mañana pasaron tres personas y yo quiero invitar hoy a aquel que diga yo quiero tener a Cristo como mi Salvador para que pueda pasar y orar por su vida sin más vueltas sin vergüenza sin miedo acá en este lugar como suelo hacer si ahí arriba abajo se para y dice yo quiero orar con usted pastor quiero entregarle mi vida a Cristo pase sin vergüenza le voy a guiar a una oración sencilla ahora va a haber una lucha a lo mejor en tu corazón paso tengo vergüenza no estoy seguro no sé es un acto de fe no tengas vergüenza la mayoría ya ha pasado y hago este desafío porque tiene que ser público porque Cristo murió públicamente por nosotros desnudo en una cruz no tuvo vergüenza y también porque Él dijo si tú tienes vergüenza de mí acá en la tierra yo tendré vergüenza de agua en el cielo esto tampoco es para que usted quede en esta iglesia no a lo mejor Dios te lleva a otra iglesia me refiero a una iglesia bíblica que predica el evangelio o a otro país yo no sé lo que Dios tiene para tu vida pero si dice algo que hoy es el día de la salvación si oyeres hoy su voz dice la Biblia no endurezcas tu corazón porque tu corazón ha endurecido hoy no sabemos más si va a estar abierto mañana y no sabemos también si será la última oportunidad que tengas en tu vida no lo sabemos hago un último llamado hay alguien que quiera orar y entregar su vida a Cristo tiene que ser así de una o si no no vas a pasar aquel joven que se paró vos estás bajando un aplauso aquel joven adelante acá por favor bienvenido bienvenida por favor acá amén amén cuántos años tenemos princesa 11 añitos y por qué está llorando y usted señora cuántos años tiene que guapa cuántos años tienes 79 años qué guapa que sos y acá una de 11 una de 79 esta tiene 8 años 8 años 8 años bueno acá la abuelita me está contando que esta nena de 8 años lee la biblia y no entra en un colegio cristiano pero quiere mudarse vamos a hablar un poco después adelante que alguien que lindo que mucha gente pase pase bienvenido qué tal cómo está señora adelante aquí por favor cómo está señora bienvenido bueno ya que se pusieron todo de frente yo me voy a poner acá un ratito para y hazle una oración sencilla bienvenida a toda mamá o también te bendigo en familia vamos a orar y luego de esta oración de fe si ustedes quieren le podemos tomar los datos para llamarle por teléfono y hacer consejería o señalarle la biblia poner a disposición lo que ustedes pudieran estar necesitando para su fe para crecer yo voy a pedir también que para agilizar ya estén 4 o 5 chicas ahí que le van a tomar sus datos para los que quieren por ejemplo veo acá que hay hermanos que suelen venir y si está pasando alguien nuevo vos mismo ya le podrías estar en la fe etcétera estamos para servir en esta iglesia yo quiero que todos nosotros pongamos nuestras manos ahí viene una señorita más bienvenida hazle un aplauso también todas las almas valen para el señor ponemos nuestras manos así y tienen sus rostros por favor tienen sus ojos y díganle con voz audible señor jesús te doy gracias por haber venido a este mundo por haber nacido en esta tierra por haber vivido como viviste por haber muerto en una cruz dile señor dile con voz audible señor con tu sangre derramada en la cruz limpia mis pecados yo te recibo como señor y salvador como mi único salvador mi único camino y yo creo señor lo que la biblia dice quien sos vos gracias por amarme gracias por salvarme renuncio a todo espíritu contrario al tuyo y recibo tu espíritu santo que me guíe a toda verdad en el nombre de jesús amén y amén le dame un aplauso que lindo gloria a Dios vamos a pasar a tomar los datos si es que hay algunos pastores donde se van a morar por ello algunos intercesores y la iglesia se puede poner en pie por favor les hago recordar que el próximo domingo tenemos solo dos cultos si ocho y diez lleguen puntualmente y traen a sus cinco porque va a haber algo muy especial para ellos ya desde la calle solo a la mañana a la tarde no más nada quiero orar por ustedes y les bendecimos Padre te doy gracias por esta preciosa mañana terminamos la primera tapa del día de hoy gracias Señor Dios por habernos hablado por habernos expuesto tu palabra y por estas almas que hoy se acercaron a ti bendigo su vida Señor Dios su familia y te pido que sea una semana de victoria y que el próximo domingo en víspera de navidad podamos Señor estar acá todos juntos en familia disfrutando de este tiempo Señor gracias te doy y lo hago en el nombre de Jesús amén que el Señor les bendiga puedes retirarte en paz amén 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 whoo Gracias por ver el video